Buscando el segundo gol del partido, el conjunto de Capurro le va a pegar Agustino Campo. Atento, sigo Ángelos, sigo Frata, sigo, sigo Ángelos. A todo esto, diez minutos y medio del segundo tiempo. El ok de Jimmy, viene el número 30, llegó Campo, gol. Gol de Fénix, Agustino Campo repite en esta jornada en el Parque Viera. Fénix ahora gana 2 a 0 frente a Wanders, Agustino Campo otra vez el gol. Y le reventó el arco, qué bien que le pegó. Ha sido la noche de las ejecuciones de Ocampo. Desde aquel remate del primer tiempo y la intervención de Silveira, el golazo que la colgó del ángulo y esta ejecución con muchísima potencia para el futbolista de Fénix, un golazo también de penal. Se pueden haber golazos en definiciones de penal y este fue uno. Por la forma en que le pega de pierna zurda, Silveira va hacia su izquierda, la pelota a su derecha, y Fénix se pone 2 a 0, más allá de polémicas e interpretaciones. Acá es un tema claro de interpretación. Si a mí me apurás, la interpretación mía es que es el contacto del delantero sobre el brazo del jugador. El contacto existió. El árbitro interpretó que hay un movimiento hacia atrás por parte del volante de Wander. Sancionó el penal y Ocampo lo transformó en gol.